Duerme soñando ¡Arriba! ¡No se oye! Alucinando Soñando mi amor ¡Rebrincando todo el mundo! ¡Hala! ¡Bumbia! Duerme soñando Cuando el chico te da riesgo cuento Cuando el corazón en Italia Fue alucinando Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor Lleno de amor ¡Soya! La vida, la vida, la vida, la alma No te nace los vas a porque vida Sin falta mañana menos tarde Los días de preparación de la muerte En lo sur, semáceres de estudo Cada año, segundo, segundo, un tan profundo, dos mil soñando Después esta tarde se brone a tarde correr Venga la parte que es un tejido del futuro Porque de eso nunca está tan seguro Acá tú me lo vas a decir que te duerme, duerme soñando Yo sigo de tarde tocando Tu corazón lleno y de adiante Alucinando Me lleno de amor Me lleno de amor Me lleno de amor Me lleno de amor No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir Duerme soñando Y con cada retocante Tu corazón lleno y de adiante Alucinando Me lleno de amor Me lleno de amor Me lleno de amor Me lleno de amor No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida No soy tan convencido de vivir en esta vida a a a a a a